Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo gente del Fortnite En este vídeo os traigo la guía completa para poder estar completando todas las misiones de reconstrucción del bloque Que sepáis que tenemos muchísimas fases, en total tenemos 15 misiones Pero que sepáis que con solamente completar 12 pues ya os darían todas las recompensas Y cada fase os dará 14.000 puntos de experiencia En total pues muchísimos puntos de experiencia Aparte de las recompensas que serían pues esta estela, también este pico totalmente gratis Obviamente todo esto y también por último la recompensa final sería esta mochila que se llama Oroboris Que está muy por lo que muy guapa Pues bueno, como siempre en este vídeo os traigo la guía para que podáis estar completando estas misiones De forma muy fácilmente y muy rápidamente Antes de empezar pues os dejo rápidamente el código de mi canal Que es ROES con los S y T por si alguno de vosotros quiere comprar alguna cosita en la tienda de Fortnite Que se agradece muchísimo todas vuestras compras Si este vídeo, esta guía pues os ha servido de ayuda Si os ha gustado dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal y compartir el vídeo Bueno amigos que sepáis que tenemos 2 semanas y 4 días para completar pues todas estas misiones Desde el día de hoy, desde que os estoy subiendo este vídeo A las 3 misiones nos darán una estela, a las 7 misiones un pico y a las 12 nos darán la mochila Entonces empezamos con la misión número 1 que es la de donar barras al votar por proyectos de construcción en el bloque Tenemos 5 fases, cada fase pues nos pedirá estar donando un total de 900 barras de oro Si tenéis la suerte de tener pues en vuestra propiedad más de 4.500 barras de oro Este desafío, esta misión la podréis estar completando del tirón O sea, solamente con donar todas vuestras barras obviamente pues tendréis que perder todo el oro Pues ya tendréis la misión completada y os darán un porrón de puntos de experiencia Más de 60.000 puntos de experiencia, ¿vale? Esto si tenéis ya pues como os digo más de 4.500 barras de oro La ubicación pues por aquí en pisos picados tenemos un cartel de estos Que tenemos que votar pues cualquiera de estos edificios que tenemos por aquí Y cada votación pues nos costaría 50 barras de oro, ¿no? El caso es que cada fase son 900 Esto lo podéis encontrar creo que en todas las ciudades del mapa de Fortnite Entonces, si no tenéis oro, si no tenéis barras de oro Esta misión puede ser que se os complique un poquito porque son bastantes barras de oro Como os he dicho, si tenéis ya pues más de 4.500 pues estáis de enhorabuena Si no, tendríamos que hacer oro El oro ya sabéis que lo podemos hacer mediante los contratos Que la verdad es que va bastante bien O bien eliminando a los oponentes que nos darán 5 o 10 barras de oro O registrando cofres, rompiendo camas, rompiendo también sofás Pero de estas formas la verdad es que vamos a tardar bastante En estar acumulando pues estas 4.500 barras de oro La mejor forma de estar obteniendo el oro rápidamente Os lo dejo por aquí Sería estar agarrando el trofeo secreto que tenemos dentro del templo de Indiana Jones, ¿vale? Cada vez que agarréis el trofeo este Que solamente lo puede agarrar una persona por partida Lo tendríais que hacer pues en el inicio Ya que si no probablemente no la vais a encontrar Pues bueno, cada vez que agarréis este trofeo de Indiana Jones Pues os darán unas 200 y 250 barras de oro Lo cual nos va a venir muy pero que muy bien Para poder estar completando esta misión Esto lo podéis hacer varias veces O sea, podéis abandonar la partida Y volver a empezar y abrir la puerta Y otra vez agarrar el trofeo Así hasta que acumuléis pues las barras de oro que necesitéis, ¿no? Para abrir la puerta pues ya sabéis que tenemos que irnos en estas ubicaciones del templo Por aquí tenemos una piedra Y tenéis que fijaros el color que os aparezca la piedra En mi caso pues me ha aparecido el color naranja ¿Vale? Esta en concreto pues sirve para mover la piedra de la izquierda del todo ¿Vale? Tendríamos que colocar el color que nos ha aparecido En mi caso pues el naranja Y ahora para mover la siguiente piedra pues tendríamos que ir a la siguiente ubicación Esto de hecho ya lo tendríais que conocer Pero bueno, os lo dejo por aquí por si alguno lo necesita ¿Vale? La ubicación de esta segunda piedra pues justo aquí En mi caso me ha aparecido de color naranja Así que otra vez pues vamos a colocar Vamos a rotar la piedra hasta que nos aparezca el símbolo de color naranja Y luego para la piedra esta del medio La otra, esta de aquí Pues tendríamos que ir a la siguiente ubicación Que sería pues por la parte de la derecha Hacia arriba, hacia el norte Concretamente en esta parte de aquí ¿Vale? Tendríamos la otra piedra Y con ellas, con estas tres perdóname Ya podríamos estar abriendo la puerta secreta La ubicación de esta tercera piedra aquí Ahora volvemos otra vez en el sitio donde podemos rotar las piedras Colocamos el símbolo de color azul En mi caso vosotros colocáis el que os aparezca ¿No? Y ahora la última pues simplemente tendríamos que rotar la piedra Hasta que pues se nos active lo que acabamos de hacer Se nos van a iluminar las piedras Y de esta forma vamos a abrir la puerta Gente, os recomiendo que os creéis una cuenta de Xbox Cloud Gaming Porque de esta forma utilizando esta cuenta a través de la página web Lo podéis hacer desde vuestro teléfono móvil o desde vuestro ordenador ¿Vale? Os creáis otra cuenta que no sea la misma que tenéis en vuestra cuenta principal obviamente Y lo siguiente que tendríais que hacer ¿Vale? Es iniciar sesión desde esa cuenta Os agregáis con vuestra cuenta principal Y de esta forma al buscar todas las partidas que busquemos Con esta cuenta de Xbox Cloud Gaming Pues vamos a estar entrando en partidas llenas de bots Lo cual nos va a venir muy pero que muy bien para estar realizando cada una de estas misiones Que nos van a pedir En concreto en esta de aquí ¿Vale? Nos va a servir muchísimo para poder estar entrando cada partida en el templo de Indiana Jones Y estar agarrando pues eso 250 de oro cada partida asegurados Más luego los que las barras que podáis estar encontrando ¿No? Mediante los cofres etcétera Pero mediante este método en cada partida pues os vais a encontrar el templo sin abrir Os recomiendo que utilicéis esto ¿Vale? Que estéis jugando partidas con esa cuenta de Xbox Cloud Gaming Ya que insisto os va a salir todo el rato bots Y para las siguientes misiones nos va a venir muy bien ¿Vale? Así que bueno hacedlo como queráis Yo os dejo todos los modos por aquí Todas las herramientas para que podáis estar completando esta misión Como os digo al estar donando 4500 barras de oro Ya completaríais las 5 fases del tirón ¿Vale? Al completar 3 fases de lo que sea ya nos van a dar esta estela de aquí Que sería la primera recompensa La segunda misión nos pide eliminar oponentes durante el evento de reconstrucción del bloque La primera fase son 5 oponentes O sea son 5 eliminaciones las que tenemos que realizar Os recomiendo que para este desafío misión os vayáis en refriega de equipos Ya que en la primera fase son solamente 5 oponentes O sea son 5 eliminaciones las que tenemos que estar consiguiendo Pero las siguientes fases se va a poner la cosa bastante complicada Por eso os he dicho anteriormente que es bueno tener el método de Xbox Cloud Gaming Porque a veces en refriega de equipos pues podemos estar eliminando bastante Pero hay gente que también elimina y puede ser que pues nos cueste un poquito ¿No? Bueno pues si os cuesta en refriega de equipos estar haciendo eliminaciones Utilizar la cuenta de Xbox Gaming Xbox Cloud Gaming perdonadme Os metéis por la cuenta bot y estáis realizando eliminaciones en cada partida En cada partida vais a conseguir un porrón de eliminaciones Si no en refriega pues ir realizando un porrón de eliminaciones Que insisto son muchas kills las que tenemos que hacer La primera fase son simplemente 5 que esto lo vamos a hacer muy fácil Pero ahora os voy a mostrar las siguientes fases La cantidad de eliminaciones que nos pide ¿Vale? La segunda fase ya se nos complicaría un poquito más Ya que nos pediría 15 eliminaciones más Por lo tanto ya llevaríamos 20 ¿No? Que bueno tampoco son muchas Pero ya se nos va complicando la cosa Así que otra vez tendremos que estar eliminando Os recomiendo que lo hagáis en refriega de equipos O con la cuenta de Xbox Cloud Gaming en partidas normales en escuadrones Ya la tercera fase nos pedirá realizar 30 eliminaciones más Lo cual pues ya tendríamos bastantes Bueno ya serían bastantes ¿No? Las que tendríamos que hacer Y luego la cuarta fase 50 eliminaciones más Y la última 80 eliminaciones O sea en total vamos a tener que estar realizando 180 eliminaciones Lo cual son un porrón de eliminaciones Así que por eso os digo que os recomiendo que os vayáis en refriega de equipos Y estéis eliminando como locos O utilizando la cuenta de Xbox Cloud Gaming en partidas normales Bueno pues al completar 7 misiones O sea 7 fases de las misiones que sean ¿Vale? Vais a conseguir totalmente gratis el Pico Cetro Suertudo Y luego gente pues os muestro la última misión ¿Vale? He dejado por la última porque es la de sobrevivir fases de la tormenta Que la primera fase solamente tenemos que estar sobreviviendo pues 5 fases ¿No? Esta misión yo sí que os recomiendo que lo hagáis en modos normales Ya que en refriega de equipos pues no cierra tantas veces la tormenta Y vais a tardar muchísimo más Deciros que más o menos por victoria si conseguís llegar hasta el final O bien ganar la partida o bien llegar hasta el final Pues vais a conseguir sobrevivir entre 7 o 9 círculos de la tormenta ¿Vale? Así que bueno esta sería la misión más pesada Pero si habéis completado todo lo anterior solamente tendríamos que completar dos fases ¿Vale? La segunda son 15 círculos de la tormenta Que son bueno unos cuantos pero tampoco son demasiados Y si habéis completado como os he dicho las anteriores misiones con todas las fases Ya llevaríamos 10 fases Al completar la primera fase de la tormenta pues 11 Y al completar la segunda fase 12 Que es lo que necesitamos para poder estar pues agarrando ya la mochila de oro Boris Que sería la recompensa final A partir de aquí gente pues si queréis vosotros pues completáis las demás fases Que la verdad es que son bastantes tormentas las que tenemos que estar sobreviviendo Luego nos pedirá 25 más Luego atentos porque nos pedirá 35 fases de la tormenta más Y por último nos pedirá 50 ¿Vale? Son un porrón de fases de la tormenta Así que os recomiendo que lo hagáis en este orden Para poder estar pues consiguiendo todas las recompensas ¿No? Sin volveros muy locos Bueno amigos pues nada esto es todo Espero que os haya gustado el vídeo y la guía Es así dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal, compartir el vídeo Nos vemos en el siguiente Feliz verano, chao